Hola queridos suscriptores, bienvenidos a un video más, aquí en su canal de noticias favorito. Somos la Neta TV, Money Vidente, advierte de terrible predicción en los próximos días. Quédate hasta el final del video donde te vamos a contar todos los detalles de esta predicción. Pero antes no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Para que te enteres de todas las predicciones de Money Vidente, recuerda que subimos contenido todos los días. No olvides dejar tu comentario y también si quieres que te saludemos en el próximo video, deja dicho en este video. Con el paso del tiempo, personajes públicos en el mundo de la astrología se han destacado por sus aciertos y forma de comunicarse ante los demás, en relación con lo que les depara el futuro en temas de amor, dinero, salud y trabajo. Una de las caras más conocidas es la de la cubana Money Vidente, quien ha dado alarmantes profecías para este 2022. La mística comparte sus predicciones que corresponden a la lectura de este día. Si naciste en estos días, 21 de marzo al 19 de abril, este es tu signo Aries. El día hoy empezará maravillosamente, Aries. Pero podría torcerse por un comentario desafortunado o por una diferencia de opinión sobre a dónde ir con la familia o con la pareja, incluso con los amigos. Es lo que tienen los días festivos. A veces resultan ser un arma de doble filo. A diario, durante la semana, no tienes demasiado tiempo para los tuyos y los días pasan rápidos. Pero cuando hay muchas horas libres por delante, para estar juntos, ahí es donde empiezan a ponerse de relieve las diferencias de gustos o de carácter. Esto es normal, pasa hasta en las mejores familias. Pero tienes que procurar que si hoy se produce un conato de discusión no vaya a más. En cambio, en el ámbito sentimental, si eres un corazón libre, el destino te puede tener reservada una buena sorpresa. Tu número de la suerte es el 09. Si naciste en estos días, 20 de abril al 20 de mayo, este es tu signo Tauro. No te sientes a diario a esperar que te lo traigan todo hecho, Tauro. Reconoce hoy que esto no funciona así. El que algo quiere, algo le cuesta. Lo más recomendable cuando se quiere algo es poner toda la carne en el asador. Con una actitud positiva estás ayudando al destino a que lo que estás deseando se cumpla. Este fin de semana piensa bien en tu situación y te darás cuenta de que si no tienes más es porque te has conformado. Haz hoy tus planes para el primer día laborable de la semana próxima. Te conviene mucho tener las cosas claras y los discursos previstos a diario. No eres muy de improvisar, Tauro, y será mejor prepararlo. Pero disfruta también del descanso en estos días. La persona que tienes al lado puede darte buenos consejos porque tiene muy buen criterio. Tu número de la suerte es el 05. Si naciste en estos días, 21 de mayo al 20 de junio, este es tu signo Géminis. Empieza hoy el fin de semana súper largo y quizás sientas una cierta decepción porque no es tan idílico como te habías imaginado a diario. Has hecho planes, ilusionada Géminis, pero no parece que se vayan a cumplir, por lo menos en su totalidad. Recuerda que a veces es mejor dejarlo todo en manos de la improvisación. Por lo menos te llevarás menos disgustos y te sentirás menos frustrada. Además, ¿quién dice que lo improvisado no puede ser mejor que lo planificado? Hoy será uno de esos días. Géminis, ve sobre la marcha, sigue lo que te dicta tu instinto, con una recomendación. No seas tan impulsiva y no te amargues porque no puedes hacer lo que habías previsto a diario. Intenta ser feliz y valorar todo lo positivo que te brindará el día. Te sorprenderá comprobar lo bien que puede salir todo. Tu número de la suerte es el 01. Si naciste en estos días, 21 de junio al 22 de julio, este es tu signo cáncer. Te vendrá muy bien hoy, cáncer, una salida relajante con tu pareja, si la tienes, o con los amigos de carácter más tranquilo. También puedes optar por planes caseros, una comida que te apetezca con personas agradables, cenitas con velas, incluso pelis y palomitas. Esas cosas que no puedes hacer a diario por falta de tiempo. Aunque de entrada parezca un poco soso, es un gran plan. No por salir mucho te diviertes más. Estás en un momento que necesitas acumular más energía para afrontar la semana de trabajo que te llegará, cáncer. Además, según con quien compartas hoy esta tranquilidad, puede surgir un amor de esos que están solapados, pero que cuando se destapan son de los más apasionados. Convéncete de que los mejores planes a diario son los que más te llenan emocionalmente y este fin de semana no ha de ser una excepción. Tu número de la suerte es el 22. Si naciste en estos días, 23 de julio al 23 de agosto, este es tu signo Leo. A diario te muestras como una persona generosa, Leo, pero a veces pecas de despistada. No te das cuenta cuando alguien cerca de ti necesita ayuda, material o de otro tipo. Hoy una persona que conoces muy bien, alguien de confianza, puede estar en un apuro, pero no te lo va a decir porque no es plato de buen gusto recurrir a los amigos cuando las cosas no funcionan. Haz un esfuerzo hoy para averiguar de quién se trata y si está en tu mano dale lo que está necesitando. Si se lo ofreces lo rechazará, por eso tienes que tomar la iniciativa y sacarla del problema sin que pueda negarse. Puedes hacerlo, habilidosa Leo. Tal vez en el futuro seas tú quien necesite algún tipo de ayuda. Hoy por ti, mañana por mí. Y fíjate más a diario en lo que sucede a tu alrededor. Tu número de la suerte es el 16. Si naciste en estos días, 23 de agosto al 23 de septiembre, este es tu signo Virgo. Puedes recibir hoy alguna propuesta de esas que quitan el hipo, Virgo, pero también significará una renuncia a algún tema, una salida con la familia, una cena con la pareja, un fin de semana romántico. Eso que tenías previsto a diario y que te hacía ilusión, pero que puedes dejarlo para la semana próxima. Si te surge una oportunidad de trabajo hoy, no la rechaces. Es buena ahora y tiene futuro. Pero tendrás que lidiar con los que dejas en la cuneta. Explícalas bien por qué tenéis que cancelar los planes e intenta que nadie se enfade demasiado, Virgo. Tienes un buen discurso y si este talento te sirve a diario para la vida profesional, prueba hoy con la familiar. Déjales contentos y se te facilitarán las cosas. Recuerda también que a tu amor, si se ve afectado, has de compensarle especialmente. Tu número de la suerte es el 35. Si naciste en estos días, 23 de septiembre al 22 de octubre, este es tu signo Libra. Desde hace tiempo, Libra, no vives los sábados con la ilusión de antes. Quizá tu sistema de vida diario ha cambiado y hoy añoras la libertad de la que disfrutabas hace un tiempo. Pero esta semana, el sábado, va a ser glorioso y te puede hacer cambiar la perspectiva por completo. No temas que el día de hoy sea una jornada complicada, de aquellas con horas que cuestan de pasar, porque podrás concretar un tema que es súper importante para ti. Si eres de las que está currando, quizá realices una venta espectacular, de esas que no suceden a diario. Te va a dar la vuelta al mal humor, Libra. No te agobies, que el trabajo duro siempre tiene su recompensa y la tuya será espectacular. La vida tiene estas sorpresas. Además, tienes en perspectiva un par de días de fiesta que se presentan también geniales. Tu número de la suerte es el 27. Si naciste en estos días, 23 de octubre al 21 de noviembre, este es tu signo Escorpio. Tienes hoy ante ti un día fantástico, en el que podrás disfrutar de las personas que más aprecias y también de la que más te gusta, Escorpio. Esta persona a la que has estado tirando los trastos a diario de una forma velada desde hace tiempo, al final ha sucumbido. Sin embargo, ahora parece que eres tú quien está poco receptiva a las muestras de cariño. Es como si hubieses cogido miedo al compromiso. No existe tal compromiso. Solo es una cuestión de empezar a conocerse a diario. Déjate querer, valora lo que te ofrecen y no te muestres tan sosa, Escorpio, sobre todo porque le dejarás desconcertado. Esta no es tu forma de ser, no des otra imagen que no te corresponde. Hoy es un día inmejorable para iniciar una relación que puede ser satisfactoria y de largo recorrido. Tu número de la suerte es el 13. Si naciste en estos días, 22 de noviembre al 22 de diciembre, este es tu signo Sagitario. No estás muy entusiasmada hoy con el puente de todos los santos que tienes por delante, Sagitario. Preferirías seguir con tu vida normal de diario. Sin embargo, hoy te espera una buena sorpresa que te hará cambiar de idea. Puedes recibir una llamada que te proponga una cita o una salida. Si esto sucede, estarás tentada de dejarlo correr, de dar alguna excusa y quedarte en casa. Es lo último que tienes que hacer. Si te proponen un plan, inmediatamente ve a comprarte maquillaje y pruébate todo el ropero o cómprate alguna prenda nueva que te haga ilusión. No te arrepentirás de ello. Te cambiará ese chip con el que te has levantado hoy y mejorará tu humor, que deja bastante que desear en estos días, Sagitario. Procura cuidar al máximo tu arreglo personal a diario y te sentirás mejor porque subirá tu autoestima. Tu número de la suerte es el 20. Si naciste en estos días, 22 de diciembre al 22 de enero, este es tu signo, Capricornio. Estás por los huesecitos de alguien y él no parece darse cuenta, Capricornio. De hecho, no se da cuenta porque a diario le tratas con indiferencia o incluso con una actitud un poco despectiva. Y no sabes muy bien por qué. Hasta ahora tu objetivo era, precisamente, que no se diera cuenta de que te gusta, pero hoy, con varios días libres por delante, desearías que estuviera contigo. Es probable que no se lo hayas contado ni a tu mejor amiga y no quieres recurrir a ella para encontrar un camino, para quedar con él. No te queda más que armarte de valor y llamar hoy mismo al interesado, Capricornio. Si no quieres decírselo tan abiertamente, busca una excusa creíble, proponle que te acompañe a alguna parte. Suele dar buen resultado y, en tu caso más, porque este chico piensa en ti a diario. Tu número de la suerte es el 69. Si naciste en estos días, 20 de enero al 18 de febrero, este es tu signo, Acuario. Estás hoy en plena forma física, Acuario, pero con algún asuntillo en la mente que te lleva a mal traer a diario. No paras de darle vueltas y puede amargarte todo el fin de semana porque se trata de algo a lo que tendrás que enfrentarte la próxima semana ineludiblemente. Sabes lo que tienes que hacer, pero también eres consciente de que esto te puede provocar perder una amistad o la relación con una persona que aprecias. No pienses más en ello durante estos dos días y cuando llegue el momento, lo mejor que puedes hacer es actuar con honestidad, Acuario. Si la persona no comprende que estás cumpliendo con tu deber, no te culpes. Este mal rato de hoy se verá compensado dentro de un tiempo. No tenías otra opción. No te amargues a diario por ello, esta experiencia supondrá una buena enseñanza para ti. Tu número de la suerte es el 67. Si naciste en estos días, 19 de febrero al 20 de marzo, este es tu signo, Pisces. Hoy que estamos ya casi a fin de mes, te estás dando cuenta de que tus cuentas no cuadran como deberían, Pisces. Precisamente ahora durante el fin de semana ves que no podrás hacer todo lo que habías previsto a diario. No caigas en la tentación de echar mano de tu tarjeta de crédito, porque la parte negativa que tienen es que a veces no nos damos cuenta de que nos salimos del presupuesto. Cambia los planes por otros más sencillos. Busca amigos que quieran compartirlos, que los encontrarás porque vas a ofrecer diversión a buen precio y además lo pasarán mejor que con los planes iniciales. Y tu economía se compensará, Pisces. Podrás pasar el puente sin tener que tirar de créditos que también hay que pagarlos y además con intereses. Organiza hoy mismo tu presupuesto diario. Tu número de la suerte es el 79. Gracias por ver el video.